aceptaron venderle el barco a la Argentina con la condición de que siguiera llamándose Giuseppe Garibaldi. Así que se compró el buque, se pagó en efectivo con pesos argentinos, porque para Italia pesos argentinos era la suficiente garantía de lo que el respaldo del país daba, y la única condición que pusieron es que el buque tenía que seguirse llamando Garibaldi. Impresionante, el valor de la plata argentina en aquellos tiempos, ¿cómo llevar dólares ahora? Exactamente. La anécdota, bueno, llega el Giuseppe Garibaldi a la Argentina, mantuvo el nombre, incluso una clase de acorazados fue la clase Garibaldi, fueron cuatro buques iguales, General Belgrano, Poirredón, San Martín y Garibaldi, y como a los seis meses, en la casa del comodoro Martín Rivadavia se recibe un sobre que venía de parte de la Embajada de Italia con una carta de pago, lo que hoy llamaríamos un cheque, con el importe del 10% del barco, es decir, la comisión que el astillero solía pagar a quien hacía la compra, es algo absolutamente legal, es decir, la comisión al que generaba la venta del buque, ¿no? Claro, la intermediación pagaron. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo con Martín Rivadavia? Fue al Ministerio de Marina, al Ministerio de Guerra en ese entonces, y entregó el cheque para que fuera depositado en las arcas argentinas. Es decir, la Argentina se hizo grande, no por la fantasía de las grandes cosechas, sino también por una serie de hechos personales, de actos morales, que hacían que la gente tenía claro lo que había que hacer. Bueno, después Roca, después del encuentro allá en Chile, volvió a Buenos Aires, y cuando regresó, tuvo la oportunidad de dos cosas, en Bahía Blanca, inaugurar el viaje, hizo el primer viaje en tren hasta Neuquén, en seis meses se hicieron unos 450 kilómetros de vías, y cuando llegó a Buenos Aires, se sentó con su canciller y dijo, ¿qué hacemos, muchachos? Y hay que ir a hablar con los brasileños, así los chilenos creen que tan cruzados de brazos no nos quedamos. Entonces, en agosto viajó, fue el primer presidente que tuvo una campaña, una política diplomática muy activa, llegó a Río de Janeiro, gobernaba Camposales, a veces aparece ese nombre en nuestras calles y no sabemos quién es, fue uno de los primeros presidentes del Brasil, y Roca le pidió a Camposales, a quien conocía por cartas y demás, que dijera que hablaron de todo menos de una alianza militar entre Brasil y Argentina. O sea, no había ninguna posibilidad en ese sentido, de establecer un acuerdo con Brasil. Camposales salió y dijo, de lo único que no hemos hablado es de una alianza militar con la Argentina, que interpretaron todos, que de lo único que habían hablado era de una alianza militar. Con eso, ya a los chilenos muchas ganas no les quedó de pensar en guerra, así que el famoso zorro, así lo llamaban a Roca, hizo todas las cuestiones. Veo que me he pasado charlando mucho, querido amigo, y el top ha marcado... No, no, pero me queda un dato final, profe, también para investigar en todo caso en la próxima, porque nosotros aquí tenemos a 15 kilómetros una localidad llamada Presidente Roca, en homenaje precisamente a él, pero también hay otra localidad del departamento que se llama Ataliva, por Antonio Ataliva Roca, que era hermano de Julio Argentino Roca, que trabajó con Guillermo Lehmann en el desarrollo de la distribución de las tierras en esta región para la fundación de la colonia. Bueno, me comprometo que la semana próxima, en nuestro habitual encuentro semanal, que quiero agradecerte enormemente porque me pone muy contento, y ya un par de personas de Rafaela y alguien de Sunchales me envió un mensaje diciéndome que se alegraba de escucharme por aquí. Parece que la radio se escucha lejos, ¿eh? Sí, claro, y ahora estamos por el streaming en todas partes del mundo, así que... Una verdadera maravilla. Vamos a hablar de Ataliva, que es un personaje polémico. Vos sabés que todos los hermanos Roca se hacían llamar por el segundo nombre. Claro. Alejo Julio Argentino era Julio, Antonio Ataliva era Ataliva, lo mismo pasa con Agustín, con Rudecindo, pero vamos a hablar de por qué Sarmiento dijo parece que ahora hay un nuevo verbo en el diccionario, Atalivar, que significa robar con las cosas públicas. Así que un personaje interesante que vamos a... Me comprometo para nuestro próximo encuentro, así vamos descubriendo el porqué de algunos nombres de nuestros lugares argentinos. Abrazo grande, profe. Gracias por esta clase. Un gran abrazo, Gerardo. Y a toda la gente de Rafaela y la voz de la región, un gran placer estar aquí. Gracias. El profe Eduardo Lazzari, un lujo que nos damos cada semana, cada 15 días, para hablar de cosas de la historia que hay que tener en cuenta. Realmente un relato espectacular. Bueno, ha tenido en cuenta el top de la hora, son las 10, 2 minutos, sino que 3, 3 minutos. Vamos a las noticias. Radio Rafaela. AM 1470. FM 96.5. Radio Rafaela. La información primero.